bueno aquí estamos buenas tardes buenas noches buenos días como le digo a mis amigos mi gente a todos mis seguidores a todos mis fans hablo en nombre de todos todos los artistas especialmente los dominicanos aquí estamos los músicos típicos aquí están los mameros con esa gente los reguetoneros aquí están los dueños de orquesta aquí están las solitas aquí están los bachateros vamos a ver esas cinco generaciones más o menos porque son típicos bachatero mamber la gente de orquesta y las solitas estamos pasando por una situación muy 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 fuerte nosotros todos vivimos de esto nosotros tenemos que trabajar tenemos que trabajar porque es lo que dios nos ha dejado cada artista sea un solita sea un bombero sea un gachatero sea un típico es lo que nosotros sabemos hacer estamos parados pedimos a papá dios que no ve la fuerza que necesitamos porque es como uno a los médicos de la gente no es que no estamos muriendo del hambre no pero tenemos que trabajar tenemos que trabajar estamos sin trabajar todos nosotros la familia completa artística estamos fuimos los primeros en para años y somos los primeros los últimos que vamos a trabajar por favor papá dios con duele de nosotros y déjennos trabajar aunque sean las fiestas privadas por ejemplo hay gente que cumple años la gente que se casa hay gente que tiene una fiesta en el patio de su casa no se puede que no dejen trabajar porque nosotros queremos trabajar yo soy una mujer que vivo de mi música típica y a mí los escenarios el público los aplausos la gente y quítate y ponte el bomba caer para allá me hace demasiada falta así mismo le hace falta a los otros así que en nombre de todo pedimos a papá dios y pedimos al mundo que uno pueda por lo menos trabajar porque el mundo entero la clase artística está sin trabajar no es aquí nada más los diyokos los locutores porque cuando tú haces una fiesta busco un locutor para que tengan un anuncio pues no se está haciendo nada de eso los diyokos están todo el mundo está parado le hablo de esta forma para que sepan que estamos aquí que estamos con ustedes que lo queremos a todos y que estamos prestos para darle nuestro arte nuestro nuestra estrella que nos ha mandado dios para cada quien hacer su trabajo aquí estamos yo queremos mucho en nombre mío y de todos le mando un fuerte beso lo quiero mucho dios lo bendiga aquí estamos